Cada vez vamos olvidando nuestra música, es decir, con buen avance del tiempo vamos dejando de lado nuestros países, sobre todo la juventud. Puesto que al surgir nuevos ritmos como es el reggaeton o el rock, que no son de nuestro país, estamos alejándonos de lo resto. Es por ello que mediante este festival quisiera hablar de conocer un poco más sobre el pasillo, sobre nuestra música, porque el pasillo es una de nuestras identidades como ecuatorianos. El día de hoy, le daremos pasillos interpretados por algunos alumnos representantes de las instituciones educativas de GEO. Recibimos al señor Eliseth Nidana, como también al señor Antonio Nidana, expertos en el arte musical y compositores de muchos de los éxitos que ya lo hemos escuchado. Queda de la siguiente manera, damas y caballeros. El tercer lugar, con 61 puntos, representa a la Escuela Juan José Flores y Campo Verde. El segundo lugar queda el señor Johnny Abril, con 63 puntos y la ganadora de este importante sentamen, Tana Eras, con 67 puntos. Cuentos, igualmente del colegio Ciudad de GEO. Agradezco a todas y todos ustedes por estar aquí, puesto que su presencia es muy valiosa para mí. Muchas gracias. El agradecimiento es muy profundo porque en realidad promover este tipo de eventos, pequeños pero muy significativos para lo que es la cultura, para lo que es la música y para los tres participantes, que seguramente van a recordar esta presentación que ellos han tenido y que les va a servir al futuro. Por ese amor que tiene a la música nacional es que están presentes en este tipo de eventos y pues no van a olvidar de que en este tipo de eventos, insisto, pequeños pero muy significativos, ellos tienen sus primeros pasos. El agradecimiento para todos los presentes, el agradecimiento para Jennifer que el día de mañana ya termina su periodo como reglado y aprovecho la oportunidad de felicitarle por el que el umbral, lo hecho por ella, deja un paradigma bastante alto de hacer, de conseguir y de alcanzar para la futura regla de nuestro canto. Felicitaciones porque esa voluntad, me parece que esa voluntad es un verdadero servicio, no todas las personas lo tienen. Felicitaciones que el interés.